A Masaret, el ángel de Abriel Enviado por Dios, a la Virgen María habló Que en su seno concedirá y dará luz un hijo Y este será el salvador Grande Señor, Dios Altísimo Como valer, Santo ser Mi poderos y amados serán 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 Aleluya, Salvador Ha nacido el Cristo Amados serán Amados serán Amados serán